Tras varias semanas de haber estado internado, debido a su contagio de la enfermedad actual, tristemente el intérprete, José Manuel Zamacona, perdió la vida. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Él partió de este mundo en su natal estado de guerrero. Él era el líder y guitarrista del grupo musical llamado Los Yonics. Recientemente su familia había solicitado ayuda a los seguidores de la agrupación, a través de redes sociales para solicitar, para ver si los podían ayudar económicamente. Debido a que el cantante estuvo varias semanas intubado en el hospital, a través de su Instagram, el hijo del intérprete, José Manuel Zamacona Jr., escribió lo siguiente. Les pido a mis hermanas y hermanos una oración, pidiendo por la restauración total del pulmón de mi papito. Juntos podemos tener la victoria. Todo lo podemos en Cristo. Hace aproximadamente casi un mes, el intérprete de temas, como Pero te vas a arrepentir, fue hospitalizado. Y aunque se dio a conocer que en los últimos días él había evolucionado favorablemente, con mucha tristeza él no logró sobrevivir. Incluso el personal médico del hospital mencionó que el cantante estaría en recuperación por aproximadamente 6 meses. Se dijo que aunque su estado de salud aún era delicado, se observaban poco a poco leves mejorías. Sin embargo, ahora se dio a conocer que él partió de este mundo. El intérprete también tenía la enfermedad de poliomelitis. Algunos medios de comunicación y periodistas, especializados en el regional mexicano y la banda, escribieron lo siguiente. La música romántica está de luto por la pérdida de un grande José Manuel Zamacona, líder y vocalista de los Yonics. El editor de la revista TV y novelas Gil Barrera, escribió que José Manuel había sido una estrella de la música quien logró abrir el género grupero al mercado internacional. Gil Barrera también comentó que José Manuel hace poco se había aplicado el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Tristemente bajó la guardia, recayó y partió de este mundo. Con sus propias palabras, Gil terminó su comunicado escribiendo. Él deja un gran legado musical, pesar en sus fanáticos y deudas en el hospital. Fue apenas el 19 de marzo pasado que José Manuel dio a conocer a sus seguidores que él por fin se había aplicado el medicamento en contra de la enfermedad mundial. El artista compartió una imagen captando el momento, escribiendo lo siguiente. Le doy gracias a Dios por permitirme llegar. A este momento les mando un abrazo y bendiciones a todos. Los Yonics es una agrupación emblemática de la música en el estilo romántico regional mexicano. Ellos surgieron en la década de los 70 y su música logró extenderse por todo el continente americano y parte de Europa. A la fecha ellos tenían una trayectoria vigente. De hecho, José Manuel participó en el reality show de Televisa, Bailando por un Sueño. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.